Secretario Yo jamás. Secretario Yo quiero hacer pedazos a ese secretario. Yo creo que ahora ni el as bajo la manga te va a salvar, ¿no? ¿No que no habías hablado con Fernando? Sí, nos encontramos casualmente y me mencionó lo de tu as bajo la manga. Por cierto, ¿de qué se trata, eh? Cuéntame. ¡Es que no salen! ¡No salen! No puede ser que no aparezca. Ya le dije, licenciado. Le hace falta cambiar los lentes. Usted los necesitará porque yo solo los uso para leer. Además, ya la vi. A ver, claro. Ay, no, no, no. Yo la vi primero. No, no la vio primero. Sí se fue acá abajo. No dijo nada, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Si la vi desde hace rato. Además, nos cayó bien estar aquí abajo. Hicimos un poco de ejercicio, así. Debajo de la mesa. Claro, están de moda los mes aeróbics. No, tendría que ser debajo de la mesa aeróbics. ¿Me va a dar mi forma o vamos a seguir aquí abajo? Pues, por mí nos quedamos aquí un rato abajo y yo ya me acomodé. Tenemos trabajo pendiente, Jesús. Bueno, pues, ni modo. Vámonos de abajo del mes aeróbics. Vamos a seguir que todavía falta mucho. Claro, sí. Ay, Jesús. Jesús. ¿Está bien? Ay. No, ya se me arreglaron las ideas. Siéntese. Ay, pobrecito. A ver. Y además sonó a hueco, ¿eh? Ay, a ver, déjeme ver. ¿Y cuál es el diagnóstico, doctora? Grave. Gravísimo. ¿Usted cree? Y voy a lograr sobrevivir. Espero que sí. Si no, ¿qué voy a hacer? Con el reporte, Jesús. Qué bueno que vino, señor Franco. No me quedaba de otra. ¿Cómo dice? Nada. Bueno, una amiga me recordó mis obligaciones. Debe de ser una muy buena amiga, señor Franco. Sí, sí, sí lo es. Y dime, Elías, ya que eres la psicóloga de mi hija. Está bien, Elías. Yo soy Marta. Verónica me ha hablado mucho de ti. Bueno, espero que cosas buenas. Eso sí, quién sabe. Perdóname, pero a veces Verónica llega a la casa más alterada desde cómo se fue. Digo, después de una sesión contigo. En ocasiones enfrentar con la verdad nos puede alterar. Sí, sí lo sé. Me gustaría verte en mi consultorio una vez. Claro, Marta, cuando quieras. Podría ayudarles mucho. Habla para hacer una cita, ¿sí? Sí, sí, seguro. Me dio gusto conocerlo. El gusto es mío. Hasta luego. Bye, Valentina. Adiós. Chao. A ver, ¿qué hace mi princesa? ¿Qué está viendo? Uy, qué interesante. Servidas. Uy, sí, sí, gracias, Ricardo. Ay, qué lindo, qué divino. Me encanta la palabra divino. Me recuerda al Señor. Ay, ¿ya viste la hora que es? La hora de que te calmes. Que tenemos suficiente con las meditaciones de Discoapis. Vas. Te ayudo con la maleta. Gracias. Ay, Valesmi. No, no te emociones. Solo es un decir. Mariselita linda, cuéntame, ¿qué pasó con tu papá? Luego te cuento, sí, Ricardo. Estoy mega cansada. Marisela. ¿Qué? Que descanses. Cualquier cosa que necesites, me hablas sin pensarlo. Sí. Eres un patrón del terror. Buenas noches, mi Marisela. Ay, Chaparra, Chaparra, es muy complicado. Ya nací mi bebé, papá Elias. Ya tengo seis años. Es más de una mano. Ah, sí, sí, eso ya lo sé. Entonces dime, ¿por qué no regresas a la casa? Ay, bueno, voy a tratar de explicártelo, Chaparra. Tu mamá es una linda persona y en muchos sentidos la admiro muchísimo. Pero tú ya sabes cómo es con todas esas reglas que tienen, ¿no? ¿De la comida y los microbios? Bueno, la comida, todo lo que hay que esterilizar, los horarios y bueno, como que todo eso ya me cansó. ¿De repente? No, 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 mi amor, no es de repente. Esto fue algo que se fue acumulando poco a poco. No sé si me entiendes. ¿Pero ya no quieres a mami? Sí, claro, mi amor, claro que la quiero. ¿Y luego? La verdad es que quisiera que, bueno, que no hubiera tantas reglas. Pues dile a mi mamá. Ya le dije, pero no me quiere escuchar. En fin, hablando de reglas, ya es tardísimo y mañana tienes que ir a la escuela, ¿no? ¿Me prometes que vas a hablar con mi mamá y papá el día? Sí, te lo prometo. Lo voy a intentar. Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase entre tu mamá y yo, mi amor por ti va a seguir. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, papá Elías. Buenas noches, papá Elías. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas son las grandes preguntas que nos agobian todos los días, hermanos. Pero las respuestas no se encuentran en lo mundano, ni en lo material, sino en lo espiritual. Nuestra mente es capaz de cambiar al universo. Sí, el poder de la mente es inconmensurable. Basta tan solo con decretarlo desde el fondo de nuestro corazón y lograremos que el universo entero se transforme. Ahora vamos a cantar. Por favor. Basta tan solo con decretarlo desde el fondo de nuestro corazón y lograremos que el universo entero se transforme. ¡Basta tan solo con decretarlo desde el fondo de nuestro corazón! ¡Basta tan solo con decretarlo desde el fondo de nuestro corazón! Levanten las manos, todo es felicidad. Es hora de entregarnos al llamado de la paz, hermanos, vamos todos cantando, alabemos su bondad, su gracia infinita, me alejó de todo mal. Una cosa es cuando Ricardo está solo y otra muy diferente cuando está con sus cuates. Pues sí, se me hace que es cool. Buena onda, pues, para ti que no sabes mucho inglés, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ya sé, Ricardo no es de tu nivel, ¿no? Es que eso es súper básico en una relación, Sochi. O sea, ¿tú crees que yo, con esta cara, la ropa que uso, los lugares VIP que visito y con los lujos a los que estoy acostumbrada, voy a conformar con un oficinista? No, no hay manera, Sochi, no. Hola, mami. ¿Cómo te fue? De la patada, perdí en el bingo. ¿Esta niña quién es? Esa es Marisela, mamá. Trabaja en Abón conmigo. Ella es mi mamá, Bárbara. Ay, buenas noches, señora. Yo no sé qué tengan de buenas, niña. Tráeme unas palomitas y un refresco, Sochi. Mami, quería preguntarte si Marisela se puede quedar en la casa. De ninguna manera. Bueno, lo que pasa es que su papá la ha corrido a la casa y no tiene... Mis palomitas y mi refresco. Sí, mami. ¿Algo habrás hecho para que tu padre tomara esa decisión? Todo mal acto tiene sus consecuencias. Ay, no voy a causarle molestia, señora, se lo juro. O sea, sí, cero, cero. Primero, sáquate la patada de la boca, niña. Y no sé si no te has dado cuenta, pero este departamento tiene 50 metros cuadrados. Mamá, es por poquito tiempo. De veras, mami. Ándale. Ni por poco ni por mucho. Ahora, ¿se quieren callar para que pueda ver mi telecomedia? Mami, pero es que... En lugar de estar acahueteando a tu amiga. Deberías de concentrarte en conseguir novio. Te vas a quedar para vestir santos. Mami, después no hablamos, ¿sí? Sí. ¿Por qué no quiero que me interrumpan mi telecomedia? Ah, entonces... Entonces, nada. No va a venir una desconocida culopabó, oja, a quedarse en mi casa. ¿Te quedó claro, niña? Sí, sí. Bueno, entonces no han hecho cositas ricas, aparentemente. Claro que no. ¿Y entonces, para qué los estás espiando? Si no están haciendo nada, si son inocentes palomitas. Yo confío plenamente en Alma, pero no en el imbécil del secretario. Oye, ¿tú de plano no crees que de repente Alma pueda sentir una cosita? No crees con eso, mamita sea. Pero es que míralos. Míralos, pichión. Están trabajando acá muy piel con piel, muy juntitos. Además, ni siquiera sabemos lo que pasó debajo de la mesa. No, 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 no pasó nada debajo de la mesa, ¿eh? Pues, se la pasaron un buen rato ahí, facilito. Les daba tiempo para un rapidito, casual, básico. Obviamente, estaban buscando algo que se les cayó. Bueno, está bien lo que tú digas, pero insisto, si no va a pasar nada, ¿por qué no mejor tú y yo vamos a cenar, pichión, o nos cenamos mutuamente? Es mucho mejor. ¿Por qué no te callas, Patricia? ¿A qué quieres que me calles y las imágenes ni siquiera tienen sonido? Porque me hartas, me atarantas, me cansas. Licenciada, ya terminamos el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Ay, no sé, Susan. Dime tú, ¿qué podemos hacer? No sé, podríamos decirnos lo mucho que nos queremos y nos deseamos. ¡Que te calles, que te calles la boca! Tú no me haces una broma, me va a pichear. Pues, qué buenas bromas, orilla. Me encanta cuando me dices orilla. Pichión, me estimula. Amor, me encanta, bonitiva. Bueno, suéltame. Ay, Jesús, vamos muy bien. Me nos ha rendido mucho el tiempo, licenciada. Sí, es que no hemos descansado ni un segundo. Si me disculpa. Bueno, solo con los mes aerobics. ¿Se le antoja un descanso? No, Jesús, gracias. Ándele, ándele y nos ponemos a platicar un rato. De acuerdo. ¿De qué quiere hablar? Pues, de... ¿Y cómo van los preparativos de su boda? Ay, Jesús, ahí voy. Pero todavía faltan tantas cosas y la fecha ya está encima. Eso de casarse es muy estresante. Bueno, pero, pues, el estrés mezclado con la felicidad de ir al altar, con el amor de su vida, pues, seguro hace que todo sea más fácil, ¿verdad? ¿O no, licenciada? Sí, sí. Claro. Estoy feliz como usted con Sochi. Bueno, pero es diferente, ¿eh? Porque yo no pienso casarte con ella. ¿No? No, no, porque, pues, bueno, nos conocemos desde hace muy poco. Cuando se ama de verdad Lo que digan dos divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Manda 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 Manda